Cuando los truanes entran a algunas casas, la gente hace en efecto lo que usted dice aquí. Renuncia a defender los bienes para salvar su vida. ¿Usted derogaría el artículo 749 de Correa, que le va a permitir otra vez a la gente tener un arma en su casa? Es un tema que lo estamos pensando. Y ayer, en la reunión con los gremios, el representante del gremio de los camaroneros me lo planteó. Y lo estamos pensando. Y probablemente es un camino para defender, darle derecho, a que sobre todo una familia de un agricultor, de un camaronero, se pueda defender. Pero no solo para ellos, esos tres sectores. Para aquellos que debidamente calificados y entrenados cumplan los requisitos para hacer aquello. ¿Quiere que sea sincero? Sí, claro. Está en proceso de análisis. Y no tengo definiciones. Quiero que concluya, señor presidente, que le falta...